Probablemente ya, de mil días... ...de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día te quieras venir. Me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad, con la misma gente, para que tú al volver... ...no encuentres nada extraño y sientas como ayer, que nunca los dejamos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que... ...y habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste... ...se me olvidó otra vez... ...que sólo yo te quito. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad... ...y por la misma gente, para que tú al volver... ...no encuentres nada extraño y sientas como ayer... ...que nunca nos dejamos. ...que nunca nos dejamos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que... ...que ya habíamos que mentirás, que nunca volverás, que nunca me quisiste... ...se me olvidó otra vez... ...que sólo yo te quito. ¡Gracias!